Querido soldado caído, tal vez dirigirme a ti pueda parecer un poco extraño. Después de todo, no te conocí, pero ahí está la magia, pues a pesar de que nunca tuve contacto contigo, te siento parte de mí. Porque sí, tal vez tú no me conoces, pero no tienes idea de lo mucho que te conozco yo a ti. Nuestra historia comenzó en un pequeño salón de clases, en donde poco a poco fui descubriendo que mi patria te la debo a ti. La maestra nos habló de una espeluznante guerra, una guerra en la que cinco países árabes vecinos atacaron al mismo tiempo al recién creado Estado judío. Aquella vez logramos defendernos y después de más de un año de guerra, el Estado de Israel logró su independencia. Todos los habitantes comenzaron entonces con la titánica labor de reconstruir al país, de levantar la economía y de absorber en la sociedad a cualquier judío del mundo que quisiera sumarse a la causacionista. Pero a pesar de que las labores eran monstruosamente desafiantes, nunca olvidamos que lo obtenido fue gracias a ti. Querido soldado caído, tu lucha no fue en vano. Seguimos construyendo a diario un país próspero, democrático y solidario, pero sin olvidar ni un solo instante a los héroes de nuestro pasado. Así que gracias. Gracias por defender al recién creado Estado de Israel en 1948, a pesar de que el pronóstico de aquella guerra era tan desastroso. Gracias por haber caído en paracaídas sobre el canal de Suez en 1956, para crear alianzas políticas que hoy no todos pueden ver. Gracias por defender a Israel por tantos frentes en 1967 y por vencer a todos los enemigos en tan solo seis días que recordaremos para siempre. Gracias por salir valiente a la guerra, cuando las bombas nos sorprendieron en un día de Yom Kippur de 1973. Gracias por entrar a Líbano en 1982 para garantizar la seguridad de todas las ciudades que viven en el norte de Israel y que estaban siendo duramente atacadas por facciones terroristas de la OLP. Gracias por cuidar a todos los ciudadanos israelíes en cada intifada y por dedicar tus días a lograr fronteras seguras en toda la extensión de la palabra. Gracias por tu trabajo y por tu valentía. Pero sobre todo, gracias simplemente por entregar tu vida a cambio de la mía. Querido soldado caído, yo, yo te juro que no te olvido.